Mmm Mmm Eikhan Lapis Tú eres lo mejor para mí Tal vez yo no lo soy para ti Solo dame un poquito de tiempo Y cambiaré lo malo por lo bueno que siento dentro de mí Quiero que te quedes aquí Que seas la dueña de cada minuto Y que cada segundo Te enamores más de mí Y tú Me pones a volar Las ganas de estar contigo No se me van No quiero despertar Solo en la cama Puedo tenerte Y nada más Tú eres lo mejor que yo he tenido De mi corazón El contenido Tú me mantienes entretenido Me brindas el calor de un págaro en su nido Diablo Qué divertido Me pones pervertido Yo milito en tu partido Y yo que no hice caso me lo habían advertido Pero fue de repente que me flecho cupido Y ahora seguimos En la nota de ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Mami, dime pa' qué Fue que llegaste a mi mundo Tengo un sentimiento profundo Tengo que ya no puedo verte Sigo soñando No puedo tenerte Sigo pensando Algo dentro de mí, mami Está cambiando Es que por tu presencia Es que yo sigo respirando Y tú Me pones a volar Las ganas de estar contigo No se me van No quiero despertar Solo en la cama puedo Tenerte y nada más Un, dos, solo tú y yo Pero cuando no hay luz No sé cómo es mejor Si al final siempre sale el sol Un, dos, solo tú y yo Pero cuando no hay luz No sé cómo es mejor Si al final siempre sale el sol Sal de mi ilusión Ten compasión Que mi misión es la creación Es dar pasión Tienes el libro al vendrío Bendita es la matriz del bien Que te ha parido Tú eres la machimba Diablo Me hiciste mi lío Y no ha nacido Una que te supere Y a ti te desespere Aunque se opere Mami Tú no eres un mito Repito Me quemaste un circuito Eres el cuerpo del delito Y tú Me pones a volar Las ganas de estar contigo No se me van No quiero despertar Solo en la cama Puedo tenerte Y nada más Acorn Mercenario Music Lapis Adrian Jack MGP The Soul Dime Creador Vulcano Music One Love